Te estaba esperando, nena, ven Soñando tu figura en HDK Te estaba buscando otra vez Déjalo por mi, nena, que aquí estoy yo Él te daba sexo y yo te hago el amor Escápate conmigo, quiero tu calor Vámonos donde estemos a solas Déjalo por mi, nena, que aquí estoy yo Él te daba sexo y yo te hago el amor Escápate conmigo, quiero tu calor Vámonos donde estemos a solas Tú y yo Déjame pintarte aunque sea una sonrisa Todo con tiempo no tengo prisa Déjame te conquisto Yo también te gusto, nena, yo lo he visto ¿Cómo me ves de cabeza a pies? Yo no te lastimaré como tu ex Ese cabrón no te puso atención Yo te quiero en mi vida, no solo en mi habitación No decirte cosas al oído Que tu cuerpo ya no sea prohibido Y te alegres de haberme conocido Y que veas que por algo ese tipo se ha ido Tú no eres pa' que ruegues De que no eres feliz, nena, no me lo niegues Solo mira a un lado, mami, váme aquí, loco por ti Déjalo por mi, nena, que aquí estoy yo Él te daba sexo y yo te hago el amor Escápate conmigo, quiero tu calor Vámonos donde estemos a solas Déjalo por mi, nena, que aquí estoy yo Él te daba sexo y yo te hago el amor Escápate conmigo, quiero tu calor Vámonos cuando estemos a solas Tú y yo La noche que nos conocimos, mi vida Yo se quebró todo el deseo Me sigue gustando a pesar que ha pasado tiempo Y no te veo Sé que te han fallado y eso te ha marcado Y te causa miedo Pero antes de temer, conoceme primero Y yo sé que no eres feliz Que tu presente se torna gris Pero mientras te estás junto a mí Te juro que no vas a sufrir, baby Mira como ando, todo el día como loco pensando En tu cara, tus ojos, tu pelo, tu labio Ve, hasta me estoy enamorando Yo sé que estás enamorada Y él solo te quiere en la cama Desde la vez en que te conocí Supo que eras para mí Y fue ahí cuando entendí Aunque lo negaras yo te juro Déjalo por mi Déjalo por mi nena que aquí estoy yo Él te daba sexo y yo te hago el amor Escápate conmigo, quiero tu calor Vámonos cuando estemos a solas Déjalo por mi nena que aquí estoy yo Él te daba sexo y yo te hago el amor Escápate conmigo, quiero tu calor Y vámonos cuando estemos a solas Tú y yo El corona de N Romar la clave México Y Venezuela Música 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 Música